15 cuantos varos meterán a estos cabrones de épico y con los con los juegos ¿Cuánto crees que gana? de aquí estoy viendo 500 millones dijiste? en el 2019 se metieron 4.9 billones es un putero de dinero por juegos que son gratis 4.1 billones de dólares el 2019 imagínate este año que toda la raza no salía ¿Quién es el tercero güey? con el que estamos jugando oh va vergas no mames güey si güey son buenos eh el tiro a este cabrón güey no mames si 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 ¡Ah! ¡No! Ahí está la... ¡No! ¡Rena! ¡Está ahí! ¡Rena! ¡Yii! ¡Rena! 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 ¡No! ¡Rena! 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 ¡Pues bueno! ¡Ya sí! ¡Nosotros no podemos! ¡Rena! ¡Rena! ¡Buen! Buena Buena Dice que aún está sacando la casta Yo no lo sé 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 La cauda No lo sé Porque se oito ¡Ah! ¡Ay wey wey en la cara! ¡Anda una escada! ¡F***! ¡F***! ¡Y lo sacaron wey! ¡F***! 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 vamos a lobby para ponerle de dos pues en un área chida pues es que depende wey, puedes agarrarlo hasta de mil a mil quinientos, depende de que tan elegante lo quieres wey no pues acá pues si, si hay de mil trescientos pero pues no mames wey, eso está bien barato wey para hacer, o sea California está muy barato ajá no, eso está muy barato wey, lo que pagas tú bueno más dinero pues si wey, pero pues si con ese precio, para que wey precisamente pregúntale a tu amiga cuánto pagaba ella wey lo que veas no pues no y acá dos mil y tiene una casa pero la renta o la la está comprando porque no mames wey no pues mejor que se compre una casa wey y que le esté haciendo pagos de dos mil wey y si se quiere cambiar pues que la venda wey le va a redituar mucho más cabrón no 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 llegue no llegue ¡Ahá! pues es que sí es mucho más barato de california no no mames o sea arizona es mucho más barato comprar casas comprar cosas así o sabes acá con mil quinientos te agarras un depa muy verga en el área de los bares i dame i ¡Híjole, fa! ¡Híjole, fa! ¡Wey! ¿Qué pasa con mi tiro, güey? ¿Se fue para atrás? ¡Híjole! 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 ¡Híjole, Fíjole! ¡Híjole! Hijo de la ch... Verga No mame Oh Que pedo wey No mames wey, ¿se la llevo? Sí, verga, son estos botes que vuelan wey ¿Qué tal? Sí. No, 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 no. ¡Pues! Un asunto con el juego, ¿no? No es que se están cabras para jugar, eh Vergas, güey Que como que si saben volar, güey No mames Buena Nada porque rebotó, güey, se le fue Oye, no mames Uy, se salió Ahí está metiéndose el último Vergas No Dale, vato, ahí estamos Parale Parale, bye bye Parale Parale Parale